Se titula Verde Verde, lo que tenemos sobrada en el repertorio Nos compara Delgado7, saludos al compa Alex A la bebé joven dice mas o menos así el estilo de las guitarras de sus amigos Nos debo mucho leche y nos compara Verde, verde, el color de las plantas Que bonita se ve en las barrancas Verde, verde, el billete que causan Pues bonita la mente relaja Por un toque al cerebro lo viaja Ya mis bolsillos llegan a la lana Mis plantitas son la mera paipa Los entes vienen desde Jamaica En California rentamos casas Pues a los güeros nadie les gana Por computadoras que se plantan No les gusta la de las montañas Verde, verde, el color de las plantas Tan bonitas como las montañas O en los cuartos también bien foqueadas Luz y regación bien programadas Esa es calidad garantizada Música Bien chingosa se queda pegada Y en los dedos cuando hay que rolarla El humo corre por mi garganta Un efecto a la mente le manda Si esa buena cuenta confirmada En Sonora ya está bien tratada Música Tú en los cuartos también bien foqueadas Luz y regación bien programadas Esa es calidad garantizada Esa es calidad garantizada Música 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 Música